Hoy vimos el tema de los deportes, mencionamos algunos deportes como son el béisbol, el básquetbol, gimnasia, golf y karate. Lo que realizamos después es jugamos a dos deportes de los cuales nosotros mencionamos, al igual que recortamos y pegamos en la libreta de hojas blancas los deportes que los niños habían buscado con anterioridad. Luego cada uno fue presentando cuáles son los deportes que ellos buscaron, recortaron y pegaron en la libreta. De tal manera lo que hicimos después fueron realizar dos juegos como es el de el básquetbol que utilizamos una pelota y una cubeta. Y realizamos otro deporte que se llama el salto, donde utilizamos los gises para esta actividad. El día de hoy trabajamos en el libro de la fiesta de las letras en la página 152 donde encerramos los dibujos que inician con la letra P, su nombre. En este caso en la espátula le pusimos que es una pala. Luego nos pasamos a la siguiente página, en la página 153 donde utilizamos cuatro colores diferentes y buscamos cuáles tenían las mismas vocales y las unimos con un color diferente. Utilizamos los colores rojo, verde, morado y azul. Luego trabajamos con las tarjetas utilizando las consonantes M, P y S donde formamos varias palabras y de las cuales leímos dos. En este caso yo formé estas dos y me las mostraban hacia la pantalla y la leían. Luego terminamos con la actividad de recortar, buscar y recortar cinco palabras que inician con P en alguna revista, libro que tuvieran en casita. Estas fueron las actividades que realizamos el día de hoy en la clase. Para la tarea de la casa vamos a colorear las sílabas PA, PE, PI, PO, PU con gises de colores. Luego vamos a realizar la cantidad de número 29, en donde vamos a hacer 29 corazones. Finalizamos con la caligrafía de la letra B, donde nos indican las líneas que debemos de seguir para realizar esta letra.